Esme, 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 esme. Compañeros, compañeras, es un orgullo una vez más estar con ustedes, con todos los jóvenes, con mi morena. Quiero pedir un fuerte aplauso para todos esos jóvenes que han despertado de ese letargo en el que vivían. El movimiento soy 132, yo también soy 132. Y todos ustedes tenemos un gran trabajo por realizar al frente. Quedan tres semanas, compañeros, para ver que el pelele del poder le ponga la banda presidencial a mi presidente, que será el constitucional Andrés Manuel López Obrador. La única opción, el único, que como lo dice, honestidad y democracia, con anglo se alcanza. Estupidez, corrupción y tranza, Peña Nieto es un muy lanza. Para todos ustedes, compañeros, vivimos, el ESMED sigue caminando del brazo de ustedes, hombro con hombro, pie con pie. ¡Y viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! Gracias. Compañeros, queremos que venga a esta tribuna a un gran compañero de lucha, miembro del Comité de Huelga en 1968 del Consejo Nacional de Huelga, activo dentro de Morena Cultura, y que quiere llevar una foto para Chihuahua, porque vive allá. Entonces vamos a hacerle la vez de la victoria, para que lleve una foto de la de veras para Chihuahua. ¡Con la izquierda! ¡Con la izquierda! ¡Con la izquierda! ¡Con la izquierda! Y un saludo para los compañeros de Morena, Chihuahua. ¡Obrador! 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 hay unos compañeros que están organizando la página donde hay que reportar las fotos de la elección aquí están con nosotros para que nos informen cómo lo debemos hacer hola, muy buenas tardes, noches ya yo nada más rápido quiero darle la dirección de dos páginas de internet en una ya puede